¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es un buen día para recordarte que sin ti me cuesta respirar Que eres lo más bonito que me pudo pasar Y que tus brazos están en mi lugar Me sigues poniendo nervioso si me mires Y mi punto débil todavía es tu sonrisa Me sigo enamorando al vernos tan enamorados en cada fotografía No, no me quitaré de recordarte que te quiero Estoy atrapado en cada uno de tus besos Si vamos de la mano se me nota demasiado Todo lo que por ti siento Que todos los días Ya un calor sigue severo Y llegamos con más sabor De cumbia, cumbia, cumbia ¡Suscríbete al canal! Me sigues poniendo nervioso si me mires Y mi punto débil todavía es tu sonrisa Me sigues poniendo nervioso si me mires Me sigo enamorando al vernos tan enamorados en cada fotografía Yo no me quitaré de recordarte que te quiero No, no me quitaré de recordarte que te quiero Estoy atrapado en cada uno de tus besos Si vamos de la mano se me nota demasiado Todo lo que por ti siento Ah, 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 ah Que todos los días sea un catorce de febrero Y este es un éxito más, parate con amor a otro nivel